Este es el diferencial que lleva el WTOYS a 959, 939 y algunos que son parecidos de este modelo. Vamos a desmontarlo. Le hemos quitado los 4 tornillos de la tapa superior y ya podemos retirarla. Y vemos de ahí los planetarios. Limpiamos bien los planetarios de grasa y para poder echarle la silicona caliente. Como podéis ver ya le he echado toda la silicona caliente que en este caso es de color negro. Eso bloqueará todos los planetarios. Una vez ya montado el diferencial lo montamos de nuevo en el coche. ¡Suscríbete al canal!